Devocional 27 de noviembre El miedo de Pablo Estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes Primera de Corintios capítulo 2 versículo 3 De acuerdo con lo que el mismo apóstol Pablo dijo Él fue el primer cristiano en visitar la ciudad de Corinto Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10 ¿Cuáles eran los miedos de Pablo? Corinto con unos 600.000 habitantes Era la capital de la provincia de Caia La ciudad con mayor liderazgo en toda Grecia Un centro imperial con toda clase de actividades comerciales Era la atracción del mundo Famosa por su universidad Sus edificios públicos Y sus competencias atléticas Pero también era sinónimo de inmoralidad Los miedos de Pablo eran razonables Aunque los corintios eran brillantes en oratoria Sabían muy poco de los temas divinos Decidió evitar discusiones eruditas Y presentar sencillamente el relato de Jesús Y su muerte expiatoria Sus expectativas no eran promisorias Pues había muchos enemigos del cristianismo También temía que los corintios Solo destacaran sus capacidades y dotes persuasivas Pues Pablo era un orador muy elocuente La tarea de todo predicador es tener una actitud de sumisión Una dependencia de Dios Y un humilde reconocimiento de nuestras debilidades Alcanzamos nuestro máximo potencial Cuando comprendemos y reconocemos nuestra debilidad Cuando compartas el mensaje de salvación Sigue el ejemplo de Pablo Presenta un mensaje bíblico Permite que sea el Espíritu Santo Quien dé poder a tus palabras Y las use para la gloria de Dios Pertenecía a una iglesia Con un pastor que tenía gran pasión por la predicación Era un gran intelectual Experto en doctrinas y profecías Su primera campaña evangelizadora Fue perfectamente organizada Pero el número de visitas disminuyó Hasta que solo uno asistió a la iglesia El segundo año cambió de estrategia Las reuniones se hicieron en un salón de la iglesia Los temas fueron sencillos Enfatizando la obra de Jesús Seis personas se bautizaron El pastor aprendió como Pablo No me envió Cristo a bautizar Sino a predicar el evangelio No con sabiduría de palabras Para que no se haga vana la cruz de Cristo Primera de Corintios capítulo 1 versículo 17 No necesitamos asombrar a los oyentes Con un estilo ampuloso Ni convencer con razonamientos humanos Tu labor es sembrar El Espíritu Santo Hará germinar la semilla Y crecer la planta espiritual Las presentaciones fantásticas de la verdad Pueden provocar un extrasis de sentimiento Pero demasiado a menudo Las verdades presentadas de esta manera No proporcionan el alimento necesario Para fortalecer al creyente Para las batallas de la vida Esto es nuestro devocional del 27 de noviembre Esperando que te ayude a ti Como nos está ayudando a nosotros Un bonito y bendecido día para ti Y gracias por hacer de Sistema de Cambio Parte de tu crecimiento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!